Champions, supuestamente en este video tenía que venir el Kike, pero el man se me pareció. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 mi rey. Primeramente la palabra que acabas de mencionar anteriormente está registrada, patentada a mi nombre. Es más, mi abogado tiene unas palabras para ti. Estimado señor Bernal, de acuerdo con el registro de la patente número 350, la palabra freciar fue adjudicada y registrada el 17 de diciembre del 2018 por el youtuber y animador Enrique Javier, alias Kike Ja. Para que lo tomes en cuenta. Y segundamente por ahí me dijeron que es que andas diciendo que eres el más ecuatoriano. Disculpame, pero yo ya soy hasta parte de los símbolos parchos. Himno, bandera, escudo, quejado. Soy uno de los más ecuatorianos según la revista ecuatoriano 2020. A ver, a ver, a ver, a ver. Aguanta, 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 mi jim. Si vamos con esas, yo patente con el ministerio de turismo, que iba a ser el único youtuber que iba a viajar por todo el ecuador. Y por ahí me anda enterando que vos andas por pizarro, por baños. Es más, tengo unas palabras de mi abogado. Estimado señor Morales, de acuerdo con el registro de la patente número 282, en la fecha 17 de octubre del 2017, se adjudicó el único derecho a viajes a el joven y futuro chichero Damián Ismael, alias El Cha. Ya viste, qué más ecuatoriano que yo, si al chaulafán con cédula, mijo. Pero yo soy más ecuatoriano que vos, si vos me dijiste que venga a las 13 y llegue a las 5, hora ecuatoriana. Eso sí es ecuatoriano, pero eso no es nada. Yo me baño, como 24-7, escucho chicha. Es más, estoy escuchando. Ay, ecuatoriano, ¿qué eres? Bueno, ya con esta te mato. Yo, tomo la cola en punda. Tranquilo, 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 mijo. Más bien, unámonos, porque juntos hacemos cosas mejores. Somos como un ecuatoriano al cuadrado, ¿no? Porque los dos somos súper ecuatorianos. Cuatoriano, ecuatoriano. ¿Ecuatoriano al cuadrado? Yo les dije. Y después del intro comenzamos con el Chulla Video. Hijo, pero es mi canal. Ah, chulla vida. Ya no sufras, corazón. Déjalo que se vaya. Que se vaya. ¡Champions! Venga, mijo, perdón. Pero tranquilo, mijo. Tranquilo, yo también soy como vos, así. Yo solo ando con camisetas negras, así. Y tengo como en mi carro como 10 camisetas negras. Saez. Él es el de los míos. Ahí está. Negro, 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 negro. Bien. Pero porque ustedes lo llamaron, lo aclamaron, lo reclamaron, insistieron. El buen... Quique Jada. Para ti, mi Ecuador. Aplausos. Gracias. Ahora que ya estamos con todos los champions aquí. Ecuador, Ecuador. Negro, negro. Hasta el boxer. Deja ver el color. Hasta el boxer tienes negro. Así que bueno, muchachos. Ha llegado el momento de comparar un cevichocho de supermercado versus hecho en casa. Para un buen cevichocho, necesitaremos... Cebolla. Tomate. Pero no pongan nerviosos, joven. Se me ponen nerviosos. Es que primera vez con Bessy ajena, uno también se pone medio acholado. ¿Cómo se le van a acabar los chochos, pues Bessy? Pero no tenemos tostados. O sea, todo. Tostado, limón, naranja, todo. Pero nada, cero chochos. Chochos de cero. Y ahora, ¿cómo hacemos cevichochos sin chochos? Se fregó. Ya que no hay chochos, naranjas. Las hierbas mágicas. Pulando. En el mundo hay dos tipos de personas. Los que prefieren estos chifres. Y este. A ver, mijo, ¿cuál de los dos? ¿Largo o corto? Ya sabes, pues, mijo. Ya a mí también me gusta el largo. ¿A ustedes, cuál les gusta? Tostado o chulpi, comenten acá abajo. Todo chulpi, todo chulpi, todo chulpi. Hashtag todo chulpi. Salsa de tomate y... Ostaza. Y ahora sí, vamos a hacer el cevichochos. Ya dijiste. Que ya vamos tres horas y no hemos hecho nada. Qué huevada. Ya vamos pasando por dos tiendas. Y ninguna tiene chochos. ¿Ves si tiene chochos? Sí. Eh, por fin. No había en ningún lado chochos. Es la única de toda la calle que tiene chochos. Ahora sí, por fin, vamos a poder hacer chochos. En realidad, qué jodido conseguir chochos. Cuidado de que Carlos Pisa no embaraza. Qué difícil es encontrar chochos en un país chochero. Y ahora sí. ¿Qué? ¿Vamos a cocinar? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Hijo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Hijo de... ¡Qué bacana ha sido ver esa transformación! ¡Uy, no! ¿Qué te pasa, mijo? ¿La cebolla está muy fuerte? No, mi hija. Siendo que... Creo que la que es lista con oro. Si las cebollas ni he tocado todavía. Esta vieja me voy a corta. Ya voy, ya voy. ¿Y cómo se corta esta huevada? Oye, mijo. ¿Y Raimito? La delincuencia, mijo. La delincuencia, compadre. ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos cevichochos de supermercado. De super maxi, para ser específico. Sinceramente, no sé si ustedes han probado el cevichochos de supermercado. Si sabían que existe. Exacto. El cevichochos de supermercado. Aquí dice ceviche de chochos con tostado y chifles. Esta cosa es como que te viene como el yogur con complex, o sea. Pero bueno, la verdad también no es una mala iniciativa, porque es algo en sí saludable. No es algo... Ajá. Bueno. En esta cosita simplemente te viene el tostado, el chifle y... Una cucharita de yap. Y una cucharita de yap. Y aquí te viene agua de tomate. Parchochos, unas hierbas y unas cebollas por ahí. Literalmente es parchochos. Literal, son unos chochos ahí que están ahogados. No hay que juzgarle sin antes comerle. Ajá, hágale. Nunca sabes, se puede ver media fielita, pero cuando le comes es rica. El tostado está buenísimo. Tienen buen tostado. Punto, punto. Bueno, ahorita no vamos a juzgar por puntos, pero... Pun... El tostado está buenísimo. Ahorita no vamos a jugar por puntos, pero punto. Pero punto por el tostado. Bien, no está guardado, no está chicloso. Voto. Voto. Ahí es todo, todo. Pucha, pero literalmente tres chifles vienen. Mírame, tres. O sea, sí se ve medio fresco. A ver, voy a probar, voy a probar. No le juzguemos. Pero quítale la... ¿O quieres que te muche? En mi video ya me muchasco. Ah, chuuu. Acente, no me malvues. No es que no me gustó. Sí tiene un sabor muy fuerte a tomate, como que muy salado, muy tomate. Es así. Simón, eso. Esa es la mejor descripción. O sea, tiene sabor... A tomate. Exacto, tiene sabor a tomate. Es como que un poquito acidito, pero con dulce. O sea, pero es que la salsa de tomate se le nota durísimo. O sea, yo recién lo que cogieron salsa de tomate, licuaron con tomate riñón, pusieron aquí. O sea, están... De cel, comible. Son de 5. Un 2. Está rico, la verdad. O sea, comparando con otros cevichochos que son increíbles. Está flojo, flojito, flojito, flojito. Precio del cevichochos de supermercado. 1.55. Que con el descuento de supermercado se les llegara a 1.50. Aquí está, nosotros no les mentimos. 1.55. Le tenía fe a ese cevichochos. Fuera de cualquier colegio ya te venden tu cevichochos. O sea, este peso no sé ni por qué existe. O sea, 1.25 cuesta el que yo siempre me pedía fuera de la universidad. Y este cuesta 1.50. Me golpea el precio. Yo creo que si está enfocado esto como para niños que van felices al supermercado. Ajá, tal vez. En cosas de emergencia y se pegan un cevichochos. Tal vez como para llevarte de viaje. Digamos, para una persona de otro país, digamos. Ah, eso es bueno. Que no tiene el cevichochos a su alcance. Porque en otros países ni siquiera hay chocho, creo, verás. No. Ah, por si acaso. Chocho en otros países significa otra cosa. Para toda la gente de otros países, chocho nos estamos refiriendo. Está huevada, no da ningún otro tema. Conclusión. Pasable. Decente. Discusión pasable. En momentos extremos puedes ocuparlo. Es una alternativa. Pero bueno, vamos por el oro. Decente. Pero ahora sí. Usted admire, observe. O sea, literalmente con esto. O sea, todo lo que está aquí son 5 dólares. Y con 5 dólares, pero literal. Miren la bandeja. Ay, qué rico que es el chupi. Si esto te parece poco, ya te portas exigente, mi chupi. Ya leo, ya, 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 ya no. Ya no tienes como ponte ya. Otra ventaja del hecho en casa. Tú puedes prepararla a tu gusto. No sé cómo te guste, Quique, pero yo mientras tanto describo cómo se prepara el Quique. Suce el chocho. Una cuchara de chocho. Dos cucharas de chochos. Tres cucharas de chochos. Le quiere seguir poniendo y le sigue poniendo chochos. Qué bestia. Eso sí es un ecuatoriano bello y lindo de mi país. Oye, aguantame, yo también quiero. Chucha, ya. Y ahora coge el chulbi. Una cucharada de chulbi. Dos cucharadas de chulbi. Tres cucharadas de chulbi. Eso sí exageran, mi hijo nomás. Ahora sí coge los chifles y mata el chifle como se le da la gana. ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Es lo que tú piensas, solo es alergia. ¡Ay, ya, ya! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay, es que la verdad me da alergia a tu huevada! ¡Ay, chocha! ¡Quítale, quítale, quítale! Cevichochos hecho en casa. Ñaño, tú ponle precio a esto. O sea, esta cantidad de cevichochos, ponle precio. Y eso lo alcanzan dos más de estos. Pero bueno, ya dejemos de admirarle y probémosle para ver si está bueno. ¡Hágale! Yo me quedo con el de supermercado. ¡Qué! No, creo que sí está buenazo. No, yo creo que en sabor también está mucho mejor el hecho del caso. ¿Qué? ¿Qué pueden ser, chicos? O sea, no es porque hicimos nosotros, pero... En serio, está bueno. Yo sé que para muchos de ustedes dirán, no, pues, o sea, cualquiera pone chochos, tostado, corta cebolla, corta tomate, pones jifle y ya. O sea, sí, literalmente cualquiera puede hacer eso. Literalmente cualquiera puede hacer eso, pero... No. El secreto, ¿sabes en qué está? ¿En qué? En el amor. No, en realidad, el secreto está en tener tu buena jarra, o vale, en la preparación del jugo, la esencia. Porque, o sea, sí, o sea, literalmente cualquiera puede comprar chochos, tostado, cebolla, tomate y le pone limón y listo. No cualquiera. Porque chochos me haría, ¿cachar? Ya vamos pasando por dos tiendas y ninguna tiene chochos. Y sin chochos ya valió folder el video. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Está venazo. Aquí sí creo que gana, pero por full el hecho en casa. Más barato, más volumen, más sabroso. No es difícil hacer. Nos demoramos que 20 minutos, y eso que grabando. No, en realidad sí nos demoramos muchísimo más. Bueno, a ver, así nos demoramos como una hora, pero... Pero para ustedes, ustedes se van a demorar 20 minutos. Entonces no van a tener que grabar y, a ver, tómale bien al kic, tómale mal al kic, que no, o sea, agarrarle el perfil griego al kic es complicado. O sea, así como ven, en persona no es tan guapo. Digo, yo sabía que te tenía que traer aquí para juzgar un buen cevichocho. Y era hora, y era hora de este junte. En tal caso, muchachos, cevichocho de supermercado, el hecho en casa. Hagan la prueba ustedes mismos. Porque quizás nosotros les estemos mintiendo. Quizás digamos... Tal vez una marca nos está pagando por mentir. Puede ser. La marca de... El gremio de vecinas unidas. El gremio de vecinas que tienen chochos unidas. Nunca saben, ¿no? Qué marca está atrás de este video. Exacto. Así que prueben ustedes mismos. Hagan la prueba. Y también en los comentarios nos dicen cuál les quedó mejor. Y en el caso que lo hagan, pues nos etiquetan en las historias de ahí. En el proceso. Ajá, en las historias, en el proceso o en la conclusión. Obviamente este video era una collaboration entre el buen Quique, entre el crack de Quique y yo. Así que hicimos un videíto ahí en su canal. No les vamos a decir de qué, pero también hicimos... ¡Papi Pollo! ¡Mijo, ya le mandaste el spoiler! ¡Ya no! ¡No vayan a ver! ¡No vayan a ver el video, por favor! Nos dimos un versus, pero brutal contra el señor de las papipollos. Suscríbase también al canal del Champ, a mi canal. Y se vienen nuevos videos también juntos. Para todos mis ecuatorianos bellos, ya saben que otro ecuatoriano más aquí. Vamos a sacar el país de adelante juntos, sí o sí. ¡Háralo el favor de compartir! ¡Apoyo! ¿Cómo nos saca la madre aquí haciendo cevichochos en bruto para que ni compartan? Sí, ¿ves? No se olviden de compartir este videíto y con esto podemos decir... ¡Viva los cevichochos de... de supermercado! ¡Y viva Quito! ¡No, mijo también! ¡Siempre es buen día para decir viva Quito! ¡Mijo, pero también tienes que poner viva... viva el chifle! ¡Viva el chulpi! ¡El Quito! ¡Y viva! ¡Viva el tostado! ¡Y también viva el Quito! ¡Y viva el Ecuador! Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros... ¡Nacimos para cambiar el mundo! ¡Bye! ¡Ya no sufras corazón! ¡Déjalo que se vaya! ¡Que se vaya!